Cosas muy, muy, muy interesantes. Yo creo que es muy importante recordar que este señor, el general Carvajal, fue el jefe de inteligencia de Hugo Chávez entre el 2004 y el 2011, y luego entre el 13 y el 14, y que es apartado de la inteligencia por Nicolás Maduro. Lo digo porque en los últimos años el Pollo Carvajal se dedicaba a apoyar al señor Juan Guaidó y estas cosas. El Pollo Carvajal es responsable, entre otras cuestiones, de convertir el ejército venezolano, que era un ejército donde se ascendía por meritocracia, en el ejército que es hoy en día, que es un ejército sumiso al régimen bolivariano. Él es uno de los máximos responsables de esta cuestión. Pero ¿qué es lo que se va a dilucidar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no quiere ser extraditado a Estados Unidos? ¿Y cómo lo va a conseguir? Bueno, Estados Unidos, el distrito sur de Nueva York, le quiere juzgar por inundar de cocaína. Estados Unidos, esto no lo digo yo, es literal, inundar de cocaína por blanqueo y por sus relaciones con el grupo terrorista, narcoterrorista de las Farc. ¿Por qué él no quiere ir a Estados Unidos? Pues porque sabe que se va a pudrir en una cárcel. Entonces, ¿qué hace este señor? Este señor que llegó a España el 18 de marzo del año 19, por cierto, por barajas, como no, por ahí se cuela todo, con un pasaporte falso, fue detenido ya. Y en el momento de su primera detención pidió asilo, un asilo que se lo pide al gobierno de Mariano Rajoy y que lo rechaza, darle asilo a este señor que es un presunto delincuente. De hecho, lo rechaza en el mes de septiembre del 19. Se le pone en libertad condicional y se fuga, desaparece el pollo Carvajal. Justo cuando la Audiencia Nacional va a autorizar su extradición a Estados Unidos. Se va a autorizar la extradición. ¿Qué es lo que pasa? Que la extradición de este pollo, del pollo Carvajal, fue aprobada por la justicia y por el Consejo de Ministros.